Eres el alma en tu mesa, era mi especial tesoro Eres tu nombre en mi hogar, eres mi especial tesoro Y eres mi rey, eres mi rey, eres mi rey Eres mi rey, eres mi rey, eres mi rey Eres mi rey, eres mi rey, eres mi rey, eres mi rey El amor sin gracia, el último seré Eres mi rey Eres mi rey Eres mi rey En tus ensayos, todos ya cantamos el diálogo Y amor al fiel Señor Gloria a Dios Y que cargarte en mi lluvia en el sol Ni parceras Que es caída y cerca Y no puedo ser Contigo a las lluvias Y abren los cielos Señor Y haz que pegas en mi lluvia en el sol Y haz que pegas en mi lluvia en el sol Mi parceras Que es caída y cerca Y no puedo ser Contigo a las lluvias Cuanto te quiero Nació ¿Cuánto te quiero, Nazareno? ¿Cuánto te quiero, Nazareno? ¿Cuánto te quiero, Nazareno? Y todo lo que tengo es tuyo, mi Señor Hasta la ira que despido te lo debo a ti Y la casa donde vivo ya está en tu salud Y todo lo que tengo es tuyo, mi Jesús Hasta la ira que despido te lo debo a ti Y la casa donde vivo ya está en tu salud Y todo lo que tengo es tuyo, mi Jesús ¿Cuánto te quiero, Nazareno? ¿Cuánto te quiero, Nazareno? ¿Cuánto te quiero, Nazareno? ¿Cuánto te quiero, Nazareno? Te muero ni el agua en el desierto Fuiste para mí el pan cuando estoy al viento Fuiste para mí el refugio contra el fuerte viento Fuiste para mí el frío Fuiste para mí el pan cuando estoy al viento Fuiste para mí el agua cuando estoy al viento Fuiste para mí el rio, mi Señor Fuiste para mí el frío Fuiste para mí el 41 F Mississippi Sería como un niño pequeño que llora Si consuelo, te quiero Me paso la vida mirándote eso Te quiero Porque si tú me faltas de mí Yo me muero Sería como un niño pequeño que llora Sería como un niño pequeño que llora Que yo me mire con su cor Y que su mano de amor Toque mi herida para curarla Señor, estoy delante de ti Y quiero desnudar el alma Pues vengo de la batalla y he sido herido aquí Y no hay sangre sino lágrimas Si consuelo, te he hecho de herramado tanta Que he querido venir a ti Y déjame probar un poco de tu marzalón Y dame de tu suelo santo, de tu amor Y dame sanidad del alma Y dame sanidad del ojo Y dame una salada blanca para levantarme y volar a ti Y dame una salada blanca para levantarme y volar a ti Y dame sanidad del alma Y dame sanidad del ojo Y dame una salada blanca para levantarme y volar a ti Y dame una sala blanca para levantarme y volar a ti Y dame una sala blanca para levantarme y volar a ti Y dame una sala blanca para levantarme y volar a ti Y dame una sala blanca Y dame una sala blanca Y dame una sala blanca Para levantarte Y conmigo A ti ¡Ay, Padre! ¡Ay, Padre! ¡Ay, Padre!